qué tal sea bienvenido a tu voz del mes de agosto de 2017 vamos a ver cómo será para ti en el amor en el trabajo y en la salud pero antes como siempre quiero dejar claro que el horóscopo de entrega es generalizado si usted quiere un horóscopo personalizado o una consulta personal encontrará al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada y personalizada bueno seguimos ahora con el horóscopo para ti en el amor este mes te pide atención será un mes regular debe estar atento a tu relación está dejando de un lado tu relación tu pareja generando conflictos generando celos inestabilidad no es un buen momento para esto tu pareja te está cobrando atención está cobrando cariños y necesita dar más atención a tu pareja a conciliarse a solucionar problemas a compartir y disfrutar un poco deje las agresividades evite las peleas porque es un mes regular para ti se está queriendo reconciliarse o buscar pareja es un periodo que debe autoanalizarse primero ver lo que realmente tú quieres de una pareja o lo que quieres con una pareja que quieres recuperar y tomar las actitudes y providencias para que realmente funcione la relación así que atención un mes regular en el amor en el trabajo también veo que un mes regular para ti estás teniendo problemas en el trabajo estás con mucho estrés estás muy alterado no está funcionando como corresponde debe repensar recuperar recomponer tu energía poner en acción tu trabajo tu capacidad la tiene inteligente y habiloso pero no está funcionando como corresponde ponga toda tu energía para que de regular pase a un mes bueno se está buscando trabajo deja el desánimo de al lado aparte ponga tu mejor ropa tu mejor energía y dispara tu currículum porque también hay muchas opciones en internet y te puede ir razonable o regular en este mes en la salud también veo que está medio complicado el estrés el cansancio los dolores de cabeza dolores musculares el insomnio te está pesando te está pasando la cuenta así que necesita cuidarse necesita hacer terapias para descansar para relajar reponer tu energía mental divertirse un poco hacer ejercicio dieta dieta hacer caminata andar en bicicleta haga cosas que te relaje ve una película escucha algo de música pero necesita cuidar tu salud vea los dolores de cabeza el insomnio y los dolores musculares bueno te entregaré también los números de suerte para ti que contarás con las buenas vibras las buenas energías que contienen estos números para que tomar que una cita sea laboral sea amorosa sea de trabajo sea de un médico y también para los juegos los números para ti para ese mes los números que contienen alta vibración son los números 3 22 y 34 así que presta atención que el horóscopo que entrego acá es una guía para que tú veas lo que tiene que cambiar que actitudes tiene que hacer que tiene que proyectarse para que sea un mes excelente para ti tanto en el amor en el trabajo y en la salud bendiciones mucho cariño namaste y